En 1947, una naciente organización de las Naciones Unidas propone el fin del mandato británico, dividiendo Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, poniendo a Jerusalén bajo el dominio internacional. Fue la primera de una larga lista de resoluciones sobre el conflicto. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, provocando un nuevo éxodo de palestinos. La ONU responde con una resolución que establece los principios de una paz justa y duradera. En 1973, una nueva resolución pide negociaciones pacíficas. Al año siguiente se reafirma el derecho del pueblo palestino al retorno y a la independencia, seguido del primer levantamiento masivo contra la ocupación israelí, así como los acuerdos de Oslo en 1993, la segunda intifada en 2000-2005 y la más reciente, la operación Plomo Fundido, un asalto militar de 22 días a la franja de Gaza. En 2012 se concede a Palestina el estatus de observador no miembro de Naciones Unidas. En 2016, el Consejo de Seguridad reafirma que los asentamientos israelíes son una violación flagrante del derecho internacional. Durante décadas, las innumerables reuniones de la ONU sobre este conflicto han dado la impresión de un fracaso global. Pero sin Naciones Unidas, la situación sería probablemente mucho peor. Preparándose para dejar su puesto en diciembre como coordinador especial de la ONU para la paz de Oriente Medio, el búlgaro Nikolai Miladenov insistió en que el objetivo de una paz justa y duradera entre los pueblos israelí y palestinos sobre la base de dos estados sigue siendo inalcanzable.